Como estaba previsto, el director electoral de Bolívar, Fernando Ulloa Morejón, inauguró los comicios del 2017 en la provincia, acto que se cumplió en la unidad educativa Pedro Cargo este 2 de abril del 2017. Para mí constituye un gran honor dirigirme a vosotros en este acto de singular importancia como lo es el proceso de la segunda vuelta electoral del día de hoy, domingo 2 de abril del 2017, donde el pueblo ecuatoriano, los bolivarenses, en ejercicio de su majestad y de su potestad deliberante, se manifiesta en las urnas su voluntad soberana, eligiendo el binomio presidencial por medio del voto popular, universal, igual, periódico, directo, secreto y escrutado públicamente. El director del Consejo Nacional Electoral, Delegación Provincial, dijo que han ejecutado acciones conjuntas con las organizaciones políticas, lo que garantiza la democracia. Agradezco a las y los delegados de las organizaciones políticas que participan en esta lida electoral, a los miembros de las 566 juntas receptoras del voto, a los organismos provinciales, nacionales e internacionales y misiones de observación nacional e internacional, a los medios de comunicación colectiva, a las instituciones de la fuerza pública por su entrega y permanente colaboración. Por lo tanto, cumpliendo con el calendario electoral, los servidores electorales nos comprometimos en cumplir fielmente lo que corresponde aquí en este proceso. Oficialmente declaro inaugurado esta jornada electoral. Que viva la fiesta electoral, dijo Fernando Ulloa Morejón, e invitó a la ciudadanía a que acuda masivamente a votar. Dejo inaugurado el proceso electoral del 2 de abril del 2017. Vivamos esta fiesta cívica democrática y que respetemos los resultados de que el pueblo soberano va a dar en las zonas el día de hoy. Informa Ángel García.